El populismo puede empezar en fecha 3 o 4 a decir, fuera Paunovic, fuera Paunovic, y no. O sea, yo entiendo lo que dice Giselle, de que es más de lo mismo, y no vemos ningún cambio. Pero sí hay que dejarlo, que aunque sea dirige este torneo, este pobre hombre, ¿no? Pero lo dijiste tú, ¿eh? Es más de lo mismo, lo dijiste tú también. Sí, 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 sí. Pero sí seamos pacientes. Yo entiendo que cada semana tenemos que ver que... Es que a mí, John, yo me lo vendieron. Yo estoy de acuerdo contigo, Mariano. Estoy de acuerdo contigo, Mariano. Yo estoy de acuerdo contigo, que cada semana hay que ver qué pasa con Chivas. Pero también no vamos a empezar a la 4 a decir, fuera Paunovic, ¿no? Espérame, espérame. Es que yo ni soy parte de Chivas. A mí no me paga Chivas. Yo no soy parte de la institución. No, no, a mí tampoco. ¿Por qué tengo que tener paciencia? Yo ni le voy a Chivas. ¿Por qué tengo que mostrar yo cierta paciencia hacia Chivas? Mi trabajo aquí es ver un partido de fútbol 1, no 17. Hoy tengo que ver uno y analizar lo que vi en ese partido. Y con base en eso, yo no sé, no está el Pocho, no está el Piojo Alvarado, les falta JJ Macías, que sí hay que ponerlo en contexto para hacer una proyección a futuro. Pero hoy, con los que puso Pauno, insisto, o sea, no me ilusiona, no me motiva. Y yo lo vi aquí, yo vi aquí su equipo a jugar en la MLS con Chicago, ¿no? Y tampoco me emocionaba y tampoco me ilusionaba. Y tan es así que su porcentaje de efectividad es bajo. Y en todos los equipos donde ha estado, es menor del 50%. Su mayor logro es haber ganado un Mundial juvenil. Claro, pero inició como un Rolex, Mariano. Pero... No, 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 pero... Sí, mira, como técnico. Tres anotaciones. Tres anotaciones. Os quiero preguntar. Cuando uno inicia con victoria ante uno de los grandes o una de las mejores o la mejor plantilla de la Liga Mexicana con victoria, cuando empata y ese empate también se puede justificar por la cantidad de lesiones que hay en ese conjunto... Con uno más. Quizás a veces no miramos a Chivas. Sí, con uno más, pero tú bien lo has dicho antes, Mariano, que a veces la superioridad numérica no es una confianza para poder ganar partidos. Al revés, el rival se te encajona atrás, encierra y se hace más enredoso en el encuentro o que pueda conseguir la victoria el que tiene superioridad numérica. Sí, claro, pero mira cómo ya estás dirigiendo la narrativa. Pero mira cómo ya estás dirigiendo la narrativa porque dices, bueno, ganándole a Rayados, uno de los más... Te digo por qué, pero te digo por qué, porque dices, no, ganándole a Rayados, uno de los más peligrosos. Chivas llegó dos veces, le generaron 18 mil ocasiones. El arquero fue la figura de Chivas. Totalmente, pero ganó. Fallé un penal rayado. Entonces, bueno, eso no es un análisis. Es lo importante en el fútbol. De acuerdo contigo, y también ya lo hemos platicado, ganar. Pero entonces eso no es un análisis. Cholistas, cholistas. Es simplemente leer, leer el uno a cero, ¿no? Y entonces yo digo, en el papel, porque Rayados lo tenemos como candidato por lo que es, por la plantilla que tiene. Pero honestamente, en los últimos torneos tampoco ha dado el do de pecho. Entonces, si hacemos un análisis, por eso digo, partido a partido, pues podemos emitir un juicio de lo que está pasando hoy con Chivas. ¿Qué va a pasar en la fecha 17? No sé. A lo mejor corren a Pauno en tres partidos. No lo sé. Pero si yo traje a Pauno, y yo soy Fernando Hierro, evidentemente confío en él, y tengo que tener confianza en él. Pero yo ni soy Hierro, ni lo traje. Y con base en lo que he visto, a mí no me convence. No, pero otra cosa, Mariano, Chivas llegó dos veces y sentenció y ganó el partido, pero Rayados llegó mil veces y no sentenció ni en una ocasión. Entonces, tanto una cosa no es del todo positiva, como la otra cosa tiene bastantes puntos negativos que analizar y que ver, tanto por un equipo como por el otro. Sí, pero ahorita estamos hablando de Chivas, después hablaré de Chivas allá, los que caen bien. El no saber lo que pasa en realidad, porque si no tengo gol, no tengo gol, y tengo a uno que me hizo seis en el torneo molero, como bien dice Giselle, ¿por qué diantres no usarlo? ¿Qué diantres pasa en esa institución? Si le dicen ahora, Orbeño, quédate, tú te quedarías, John, para cerrar ya con el tema. Si le dicen a Orbeño ahora, quédate, tú qué harías. Existía el rumor de que se iba a Perú, que iba a jugar en Perú. Sí, pero yo quiero un suelo como la cara, como Gareth Bale, en la vista de Juan Reynoso para que pueda ser convocado a la selección. Yo como Gareth Bale, yo como Gareth Bale, a mí páguenme.